bueno seguimos buscando el regalo prometido y ahora ya encontró la zona donde están los poni ahora cuál es ese bueno los poni de my little pony cuestan 265 pesos es lo que más te gusta no ahora es bueno ese que tiene un sistema como de karaoke cuesta 619 pesos y esta parte de little pony de toda esta franquicia pues están en 459 pesos 245 todos estos juguetes abajo de 500 pesos y pues son excelentes opciones ahora le gusta mucho esta serie pero esta es de otra caricatura ahora y avisa las princesas estas son las princesas disney y también están en bolsas valen 669 pesos y vamos a seguir buscando más personajes a ver si ahora se decide por por uno para su cartita al niño dios o si seguimos en búsqueda del famoso camión de bomberos y te va a morder las poli pocket que también son excelentes opciones porque en poco espacio pueden hacer muchas cosas todo este set por ejemplo que trae camioneta un camioncito que trae todos los juguetes todos los accesorios este vale 349 y este de acá vale 465 pesos lo interesante es que puedes hacer sistema de apartado en algunas jugueterías puedes ir pagando poco a poco entonces poli pocket también es una excelente opción ahora y esa cual es quien es que trae la mano con que quiero que trae en la mano un lazo de la verdad wow te gusta ese personaje amor donde lo viste donde estaba aquí 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 está ok la mujer maravilla que está agarrando ahora que puede mover el lazo de la verdad cuesta 210 pesos pues creo que esa es una excelente opción ahora está económica ya no la quieres ya se acabó la mano bueno la mujer maravilla a ver apachurral la panza y quiere ir al baño no quiere bailar y este personaje que se llama baby alive cuesta 999 pesos tiene muchas funciones y quiere ir al baño y baila te gusta estas muñecas ahora bueno y qué pasó con entonces con el carro de bomberos de pau patrón quieres ir a buscarlo ahora bienvenida al lado oscuro de la fuerza tienes el chubaca te gustan los juguetes de star wars y cuál es el que te gustaría de star wars mira este bueno los juguetes de star wars están en 200 pesos 215 175 pesos entonces pues no sabemos si le va a gustar ahora pero el precio también es muy muy atractivo y acá ya nos pasamos a marvel en donde los personajes están en 180 215 ese es el martillo de thor ahora si y ese es thor te acuerdas de la pelicula si te gusta si y de estos personajes quien es tu favorito este este segura si no velos bien bueno estos tienen descuento también son una excelente me gusta Thor pues si aquí no verdad bueno todos estos son los personajes de star wars y también tienen precios muy muy atractivos hasta algo de batman vamos a seguir buscando el carro de paw patrol ¿quiénes son tus favoritos? mmm ¿quién es tu personaje favorito? súbeme súbeme pero dime quién es el que más quieres eh sky ¿dónde está sky? no lo encuentro busca busca sky ¿dónde está sky? uy está suma ¿no te gusta suma? mmm no bueno el vehículo de suma el que puede andar en el agua cuesta 400 pesos el de robu que también le gusta 400 pesos y también acá tenemos wow encontramos sky ¿eso no te gustaría pedir solo al niño dios? ay sí pero pero no sé pero no sé no sabes por qué la verdad es que para nosotros esta podría ser una opción para uno de los regalos nos recomiendan siempre cuatro regalos no más en navidad y esta opción podría ser uno de ellos cuesta 380 pesos no está nada caro y el juego trae un personaje tiene su helicóptero y bueno la verdad es que ahora el que trae todas las ganas es el carro de bomberos y no sabemos dónde vaya a aparecer en esta sucursal no está el carro de bomberos muy bien ya está reciclando ¿verdad? verde es mi color ¿te gusta? mira y también puede echar botes a esta basura ¿él está reciclando basura? sí muy bien definitivamente creo que tendremos que quedarnos con algo de Paw Patrol pero todavía no sabemos qué esta que es una de las casas una de las cuevas de Chase este cuesta 900 pesos 999 o allá está arriba la estación de los Paw Patrol esa completa está en 1600 pesos tiene la resbaladilla y bueno aquí al lado está Super Wings son parecidos pero no ahora es fanática de Paw Patrol y de pijamas ¿te gustaría también un pijamas ahora? muy bien vamos a seguir buscando el gran camión de bomberos hay que ponerle a ver si lo encontramos 1500, 1469 esta autopista con todos los personajes muy bien vamos a seguir buscando Aura ok ¿puedes voltear y decirles adiós? voltear mandales un besito ¿qué es eso Aura? un horno ¿esto qué es Aura? ¿de quién es? un mini ¿mini? esta vale 799 pesos es un horno que tiene galletas tiene diferentes ingredientes le dice que van a cocinar juntos ¿te gusta? si pues checa bien los juguetes porque tienes que decidir ¿qué le vas a pedir al niño de 8? toda esta zona de juguetes están abajo de 500 pesos pero son para niños más pequeños acá tenemos uno un tren de Tom de Tomas de 375 acá tenemos Little People 399 pesos etc esto es para menores de 3 años todo lo de acá pero también hay muchísimas opciones abajo de 500 pesos creo que este si le llamó la atención a Aura vale se pasa un poco de lo que queremos promocionar que son juguetes de menos de 500 pesos pero le está llamando mucho la atención así que igual lo tendremos que considerar ¿te gusta Aura? muy bien muy bien bueno y de juegos de mesa todos están abajo de 300 pesos como este de Trivia 199 acá hay uno de 10 juegos infantiles por 159 pesos y bueno de ahí se empiezan a subir los precios podemos encontrar este juego ya de las estrellas nos dice 339 un roomie que es muy bueno muy divertido no es para tanto para niños pero son 199 pesos y Aura nos preguntaba hace rato sobre este juego el pictionary este está en 419 pesos pero en general con 500 pesos se puede comprar un buen regalo y la decisión será de ustedes que quieren para su experiencia con su familia si quieren llevarse un juguete para jugar en familia o algo para los chicos este por ejemplo reto pijamas cuesta 499 pesos hagan con tiempo su planeación y busquen un buen regalo vamos a seguir buscando el regalo que quiere Aura que es el carro de bomberos a ver si lo podemos encontrar económico y si no pues bueno bueno llegamos a la sagrada zona de las Barbies las Barbies están en precios desde los 215 pesos hasta los 359 están por debajo de los 500 pesos y algunas vienen con muchos accesorios muchos personajes y bueno Aura le encanta Barbie pero creo que todavía no supera Barbie a Pau Patrol así que aunque le llamó la atención ya se fue a otra zona de la tienda pero les dejamos estas opciones las Barbie estas que se llaman Dreamtopia están en 349 pesos el personaje el personaje de Luis Suárez del futbolista está en 179 pesos por si alguien quiere tener a un futbolista o a John Cena en 210 pesos este personaje bueno estos son como unos clásicos y creo que si son más caros por obvias razones pero esta vaquerita está en 1100 pesos o esta más sencilla está en 795 pesos bueno Toy Story siempre se ha caracterizado por eso verdad son juguetes un poquito más caros y por acá Hot Wheels vimos algo de Hot Wheels es muy económico la verdad es que tampoco es tan caro Hot Wheels por ejemplo esta pista que tiene una Monster Truck está en 519 pesos es una excelente opción también son unos cuantos pesitos arriba de los 500 o este centro de lavado este Car Wash en 590 pesos o esta pista que también está increíble en 439 pues hay muchas opciones de Hot Wheels a Aura le gustan mucho los carritos de Hot Wheels a lo mejor también podría ser una opción que encontraste Aura? ella quien es? es una mujer aguilla y que tiene la mujer maravilla? que amo? que viste? quien es ella? las estas poniendo a cantar? mira guagua ruidoso un guagua ruidoso una princesa Sofía y una sirenita 900 pesos 900 ya lo escucharon? te gustan Aura? bueno estos juguetes también están increíbles es de Play Doh pero son para colorear y es una línea que se llama Da Vinci cuesta 500 pesos y trae todo un set para disparar con esa pistolita el Play Doh y hacer cosas muy creativas y pues también podría ser una muy buena opción Play Doh es también un juguete que le encanta Aura y aparte todo esto tiene descuento eso que es Aura? es Rainbow Dash 379 pesos Play Doh y con los personajes de My Little Pony en general Play Doh es muy económico y de hecho ahorita están con descuento entonces yo creo que nos vamos a llevar unos dos o tres botecitos porque siempre se resecan y hay que estar renovando bueno y los carritos en individual de Hot Wheels aquí están en 89 pesos entonces también si quieren de pronto hacer una pequeña colección en sus regalos navideños los carros de Hot Wheels son excelente idea para regalos de 80 a 90 pesos cada día son más a detalle y con muchos más personajes y licencias de personajes y películas entonces muy buena elección también los carritos a nosotros nos encantaban a los que les gustan los carros clásicos también algunos carros muy famosos de los años 80's Aura? de que colores escogiste tu Play Doh? este y este y este y este pero que colores? yo no se que colores me los puedes decir? blanco blanco rosa rosa amarillo azul perfecto muy bien aquí una vez ella sentaba aquí y ahí y después después empezó a brilla un poquito su collar de la niña me estas contando el cuento? si ok vámonos ese es Cain Encuentro